¡Ay! ¡Ja, ja! ¡Ey, Nushy! Yo también he leado aquí para sobrar Tarde después de allá, no, bolo, a mi cara, vea, cole ¡Ja, ja, ja! ¡Ven, ven! ¡Oh! ¡Ven, ven, vaya! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Suscríbete al canal! ¡Un frío, un frío! ¡Dame la mano! ¡Ey! ¡Felico, 10, 4! Arriba a calle, amato pa' alguna gente Y pa' mi sorpresa, la tuta de parranda Hay con guitarra, maraca, también cuarta Toca vento de tambú De parranda arranca, sale Andurkele, nilandico, su wiri Y mi amigo vino nata Tapurba a la taparra Y nos atopa con pata, ni solterito Jari, cústame, papito Y nanduta pata pata Tenderrumanán, ay, vinos de alumbetro Pa' celebrar un bomba Y no lo topa, de huevo que parranda Y no lo topa, de huevo que parranda Te jodan ganado y no se matan Y no lo topa, de huevo que parranda Tendrumbanán, ay, vinos de alumbetro Pa' celebrar un bomba Que fin de año Y nos lo pasan en Pueblo que paranda, ahora cada uno y nos da pasapata Ahí te derrumbarán, y nos dale un petro, pa' celebrar un bombasquito y diaya Y nos lo pasan en Pueblo que paranda, ahora cada uno y nos da pasapata Que hay aquí la BBO 10 veces